Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Y commissioner, él está así. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Sí Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya 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 Al lino Aleluya Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dependo de ti Dile como un niño Restaura mi ser Y hazme vivir Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sin sentirte Jesús Sin sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor Señor hemos venido Delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Rendir nuestro corazón Quiero invitar Quiero invitar Quiero invitar Quiero invitar Que levantes Mi vida Y hazme vivir Sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo, una vez más. Yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí, el abrazo al Padre, una vez más en mí. Sentir, sentir tus caricias Dios, tú nunca me has dejado, te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo, una vez más. Es el deseo de nuestra vida, Señor. Sentirte una vez más, Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él, por favor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy. Y Dios manda lluvia, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Dios manda lluvia, y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, mi vida, cambia de tu espíritu. Manda la lluvia, mi vida, cambia de tu espíritu. Cámbiame 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 Levanto un cantico Un héroe Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida Cámbiame 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 Necesitamos más Y más De ti zas Nos factğı Cámbiame ¿Y más De ti Y más Dios aarlo de tu es Señor Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Señor Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Señor Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Señor Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaúrame, Señor. Música Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración, manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Sos Más de ti Aquí dispuesto estoy, ven y llename de rama de tu sol Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, Jesús, Más de ti, Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. A tu pies arde mi corazón. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Más alto, más grande Más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más grande, que estar a tus pies Ahogá mayer No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Mirebe A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Jamás yo dejaré de creer en ti Amás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tú puedes saciarlos Si tan solo tú puedes saciarlos Si tan solo tú puedes saciarlos mi mano, sé que solo tú puedes saciarlo, si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, dócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, dócame, sin dejar huellas del ayer, dócame. No importa tu enfermedad, no importa tu necesidad, el maestro está aquí. Si tú tan solo le anhelas, Él tocará tu vida. Oh, dile, maestro, toca. Tú eres refugio. Consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Dile, maestro, dócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, dócame, sin dejar huellas del ayer. Maestro, dócame, maestro, dócame. Tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame, tócame, tócame. Tócame, tócame. Tócame, 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 tócame. It's. TóYE Baz. Tó. Tócal, commerce, pair Tóca.